El día de hoy en el tiempo predomina la cuña de alta presión sobre el país y esto nos produce vientos frescos del norte, temperaturas frescas durante la noche y al amanecer con precipitaciones débiles en las regiones del norte, noroccidente y algunas áreas del centro. En cuanto a las temperaturas en nuestro departamento copan las máximas o llegan a los 20 grados mientras que las mínimas registrarán los 13 grados de temperatura.